Hola, ¿qué tal? Excelente martes para toda la gente que nos ve desde casita a dos de la tarde con 29 minutos. Qué gusto poder saludarlos. Excelente tarde a la gente que está comiendo. Muy buen provecho. Les tengo toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Condiciones algo calurosas y bochornosas se registran a esta hora del día. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, comenzando ya el mes de marzo con la temperatura al momento de los 21 a 22 grados centígrados a esta hora del día. La humedad relativa con un 61 por ciento. El punto de recibo marcando los 13 grados centígrados y la presión atmosférica se encuentra todavía algo elevada con 1,022 milibares. Recordándoles, la presión sobre esta región regularmente son los 1,012 a 1,013. Ya sabe que se encuentra algo elevada para que tome sus debidas precauciones. Tenemos el viento actualmente del norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad a 35 kilómetros. Estas son las condiciones actuales aquí en Tampico, Madero y Alta. Mira, acompáñenme a ver qué condiciones nos marca el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. Condiciones calurosas se registran en la mayor parte del estado de Tamaulipas, pero las más altas permanecen en Ciudad Victoria y en Ciudad Mante, marcando los 25 grados centígrados. Y bueno, la sensación térmica que tenemos sobre estos municipios son de los 27 a 28 grados como sensación térmica. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, marcando de los 21 a 22 grados centígrados, al igual que para la frontera, para Reynosa, marcando los 21 grados. En Matamoros, la condición actual, marcando los 20 grados centígrados. Otra la marina, temperatura de los 24 grados. Y Nuevo Lareo, marcando igual una sensación similar a la que tenemos aquí en la zona sur, de los 22 grados centígrados. Tenemos muy escaso potencial de lluvias para el día de hoy, pero posiblemente para el día de mañana incrementa un poco más el potencial. Para algunas precipitaciones, tenemos un cielo mayormente nublado en esta parte, aquí en el estado de Tamaulipas, pero donde sí incrementa más el potencial para lluvias es sobre el estado de Veracruz y para Tabasco. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones tendremos esta semana, estos próximos cinco días de la semana. Por lo tanto, el día de hoy, martes, la máxima de los 22, la mínima por las noches y por la madrugada de los 13 grados. Ya saben, por las mañanas y por las noches, condiciones un poco más frescas, pero incrementa la temperatura a esta hora del día, entre la tarde y en la mediodía, condiciones mucho más calurosas. Para el día de mañana, miércoles, la máxima de los 22 y la mínima de los 17 grados. Ya saben, por las noches, escaso potencial de lluvia, pero para el día del miércoles sí pudiera generarse alguna inestabilidad por la madrugada. Para el día jueves, igual incrementa el potencial de lluvias de un 50 a un 60 por ciento, algunos chubascos, por el ingreso de humedad que tenemos sobre aquí del litoral del Golfo de México. Para el día jueves, la máxima de los 24 y la mínima de los 18 grados. Ya para el viernes, un cielo despejado, mayormente soleado, marcando el termómetro como máxima de los 25, sensaciones térmicas para ese fin de semana, calurosas y bochornosas y muy escaso potencial de lluvias. La mínima que tendremos para este fin de los 18 grados, igualmente para el día sábado, un cielo mayormente nublado y la máxima con condiciones calurosas para estos próximos días. Le comento, el día de mañana sí incrementa el potencial de lluvias para que tomen sus debidas precauciones, pero principalmente por la madrugada y para el día jueves. Vamos a ver la imagen de satélite para ver qué condiciones importantes tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana. Tenemos la masa de aire frío sobre el Golfo de México, ya se está desplazando este frente frío, ya deja de afectar a la República Mexicana, sin embargo queda esa masa de aire que va a generar principalmente en las zonas altas, en las zonas montañosas de esta región del noreste, condiciones muy frescas por la mañana, pero incrementan en el transcurso de mediodía y de la tarde. Sobre esa parte del Golfo de México, tenemos inestabilidades para Veracruz, para Tabasco, algunas rachas de viento igual pudieran intensificarse el día de hoy, de los 50 a 60 kilómetros por hora, al igual que para el Itzmu y Golfo de Tehuantepec, esas rachas de viento permanecerán el día de hoy. Sobre esa parte del noroeste de la República Mexicana, tenemos un canal de baja presión que genera inestabilidades en el transcurso de estas próximas horas, sin embargo, el día de hoy sí tenemos las condiciones mucho más frías para Coahuila, como también para Chihuahua. En las zonas altas y montañosas, principalmente de esa región, son las temperaturas que se registran más gélidas el día de hoy martes. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que tenemos. Tenemos una circulación anticiclónica que puede generar condiciones mucho más altas. En esa parte del centro de la República Mexicana, le comento rachas de viento sobre Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora. Para esa parte del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco, esas rachas de viento de los 40 a 50 kilómetros por hora. Itzmu y Golfo de Tehuantepec, igualmente esas rachas de viento incrementan en el transcurso de estas próximas horas, pero es muy escaso potencial de lluvias lo que tenemos el día de hoy. Se intensifican para esa parte de Veracruz y Tabasco esas lluvias, al igual que para Yucatán y para Campeche. Ya el frente frío número 31 deja de afectar la República Mexicana, igual rachas de viento sobre el noroeste de la República. Son condiciones que tenemos al momento importantes, lo más destacado el día de hoy. Vamos a ver la siguiente imagen para ver la información solar que tendremos el día de hoy martes, el ocaso a las 6 de la tarde con 35 minutos, marcando a esa hora del día la temperatura de los 19 grados. Para el día de mañana, el orto a las 6 de la mañana con 53 minutos, marcando la temperatura como mínima a esta hora de los 17 grados centígrados, y el ocaso del día de mañana a las 6 de la tarde con 34 minutos, marcando la temperatura de los 21 grados centígrados. Qué gusto poder saludarlos, excelente martes para toda la gente que nos ve desde casita. Mi nombre es Ezec Morales y regresamos con más información. Esto es Zona 10.